Buenos días, gracias a ustedes por estar acá, como siempre, acompañando. Y bueno, sí, la verdad que el encuentro del sábado pasado era un encuentro que nos debíamos como partido ya hacía bastante tiempo. Así que bueno, como todos ustedes sabrán, también ya el gobernador ha tomado la decisión que no va a ir por otra reelección. En ese encuentro, si bien para nosotros fue un poco difícil aceptarlo, porque ya es como que uno también se va acostumbrando a la imagen de lo que ha sido él para nuestra provincia, pero bueno, también él explicó que no iba a forzar la reforma de la Constitución para él ser reelecto nuevamente, y que incluso cuando hablábamos, y que lo hemos dicho muchas veces, hablar de la nueva política también significaba esto, ¿no? No perpetuarse en el poder, sino permitir que nuevas imágenes, y nuevas autoridades asuman en la provincia. Así que bueno, la verdad que fue un acto muy importante, con muchísimos militantes que nos acompañaron, incluso agradezco, aprovecho que están ustedes para agradecerle a la región, a todos los que nos acompañaron, como siempre, en nuestra región. Y bueno, no se habló de candidaturas, y bien todos sabemos que ya hay algunos nombres que están sonando para candidatos, pero bueno, creo que fue muy muy importante en ese aspecto, el poder, el gobernador plantarse en la situación de no reformar la Constitución, y ya tener los candidatos, creo que bueno, que ha sido un acto más que importante para nosotros. Legisladora, bueno, dos meses ha dicho el gobernador para presentar el candidato, ¿cómo se hace para elegir entre Pedro Pesati, Alejandro Palmieri, bueno, hasta Mónica Silva creo que quiere ser el candidato, ¿no? Sí, la verdad que sí, nos puso un plazo de 60 días, nada más para tener los nombres del candidato a gobernador y vicegobernador. La verdad que no va a ser una tarea fácil decidir quién va a ser el candidato, creo que se van a evaluar muchísimas cosas, la imagen, un montón de cosas, la llegada, o sea, muchas cosas que tienen que ver con la imagen de quién va a ser fuertemente el candidato, creo que los tres están preparados, cualquiera de los tres para ser candidato a gobernador de la provincia, así que bueno, la decisión que se tome entre todos, calculo que en estos días nos volveremos a reunir la mesa del partido y tal vez la asamblea también, para tomar estas decisiones, que bueno, como vos bien decís, no es sencillo, pero bueno, son decisiones que se deben tomar y que le hacen también bien a la política y a nuestro partido, el hecho de poder acordar quién va a ser el nuevo candidato que nos represente en el espacio de Juntos, que incluso el gobernador ha dicho, y así lo hemos charlado también personalmente, va a seguir al frente del partido, no va a dejar la provincia de Río Negro, o sea que nos va a estar acompañando permanentemente dentro de este nuestro espacio, porque eres el presidente de nuestro partido. Así que no va a ser fácil el plazo, como vos decís, de 60 días, también para armar las mesas locales, para abrir nuestros locales partidarios, que el gobernador quiere que estén en todas las localidades abiertas, y que otro de los temas que se habló es que bueno, en el 2019, se iban a presentar candidato a intendente en todas las localidades, así que en todo este tiempo que ya arrancamos, tenemos un trabajo muy importante para hacer, como son el tema de abrir los locales, de armar las mesas en cada localidad con nuestros afiliados, que los tenemos en todas las localidades, y bueno, ir preparándonos para el armado del 2019, porque cuando quiéramos acordar va a llegar la fecha, porque otro de los temas de los que habíamos hablado es que posiblemente el gobernador llame a elecciones, posiblemente no, casi seguro, en el mes de mayo del 2019, o sea, y se va a llamar solo a gobernador, entonces vamos a tener una elección para trabajar primeramente para candidato a gobernador, después veremos en Jacobacci cómo seguirá la situación, cómo hará el llamado del intendente de Jacobacci, porque la carta orgánica, si bien algunas veces, algunas no, varias veces no se ha respetado, creo que ahora la vamos a hacer respetar y que se cumple, la carta orgánica dice, la anterior y la nueva, que la elección municipal debe ir con la de gobernador o con la de presidente, o sea, que no hay forma de que vaya la candidatura intendente solo, como ha pasado en otras veces en Jacobacci, eso lo decía la carta orgánica anterior y lo dice la nueva, o sea, que el intendente tendrá que evaluar si va a llamar, yo no creería que con la de gobernador, porque el gobernador va a hacer el llamado solo, que ya lo hizo anteriormente, lo cual marca ya que la del municipio debería ir con la presidencia. Así que bueno, tenemos bastante trabajo por hacer, la verdad que el acto fue un acto hermoso de mucha gente, la verdad que me emocionó muchísimo el discurso de Pedro Pesati, me emocionó mucho y me llegó mucho porque habló muchísimo de nuestra región, y también se ha hablado de cómo nuestro gobierno trabaja desde el sur para dentro de la provincia, y bueno, el hecho de que siempre nos tengan presentes, eso siempre digo, y un poco lo decía Alberto también, tenemos mucho para decir en estos meses de campaña de lo que ha hecho este gobierno y de lo que sigue haciendo, que incluso creo que ningún gobierno ha hecho lo que ha hecho el gobierno de Alberto Beretine, pero bueno, es algo para charlar y para hablar y para contar y para no tenerles miedo a una campaña, porque tenemos mucho para contar de lo que se ha hecho, es decir, no se ha ido esto en palabras o que vamos a hacer, las cosas se hacen, y el hecho de también ahora, como bien dijo Pedro, que el gobernador haya decidido la primera hora del Plan Castelo que sea el gasoducto de la región sur, eso es impagable y nadie lo hubiera tenido en cuenta jamás, y en cambio este gobernador sí. Así que bueno, la verdad que nos vinimos muy contentos de este acto y bueno, y con muchas ganas de seguir trabajando y seguir apostando, y nos queda todavía por gobernar todo este tiempo que el gobernador sigue trabajando por la región y por toda la provincia, así que seguiremos trabajando, pero ya rearmándonos, pensando en las elecciones del 2019, porque tampoco uno dice falta, pero cuando querés acordar el tiempo se acorta y queda mucho tiempo para trabajar, si bien uno desde este lugar también, desde este espacio en el que yo estoy aquí, en el centro administrativo, se trabaja durante todo el año y se llega a la gente permanentemente, pero bueno, después viene la campaña política y también hay que empezar a caminar los barrios, que como decía, igualmente los caminamos todo el año desde nuestro lugar. Hablaba de las candidaturas del 2019, bueno, lo dijo el gobernador, que buscará llevar candidatos de intendente en cada una de las localidades, ¿no? Como referente del partido de Juntos, el Cacoasi, ¿ha analizado la posibilidad de candidatearse? Y no le... Son cosas que uno nunca descarta, pero bueno, salgo también a charlarlo a nivel local con todos nuestros dirigentes, así que bueno, vamos a ver en el transcurso de este tiempo también, que seguramente después de que también se elijan los quienes van a ser candidatos a gobernador y a vicegobernador, ya también va a haber que empezar a posicionarse en las localidades quienes tengan aspiraciones, que por ahí pueden ser varios también, que tengan aspiraciones para los municipios, así que bueno, no descarto la posibilidad, pero bueno, tampoco es algo que tenemos que hablar a nivel local y ya te digo, puede haber varias aspiraciones y lo que siempre decimos, y lo hemos hablado con el gobernador, también lo vemos a nivel provincia, que también hoy en día tenemos posibilidades, como todos saben, los venimos viendo, el tema de las encuestas, que hoy es algo de lo más común tener una encuesta, también es algo que también se tiene en cuenta en el momento de elegir candidatos quienes estarían mejor posicionados en una encuesta, que bueno, eso ayuda mucho también, porque a veces vos decís, yo aspiro, y tal vez hay otra persona que mide mucho más que vos, entonces esa es la persona a la que hay que acompañar y a la que hay que llevar a que sea el candidato, creo que incluso por ahí va a pasar también en la candidatura a gobernador, por ahí uno puede tener a lo mejor más apego o más deseo de que sea una persona que es más afín a uno, como por ahí me pasa a mí también, pero bueno, a veces no es la persona exactamente que mide para que sea, o que la gente de Río Negro o la gente de Jacobasi quiere que sea quien lo represente en el ejecutivo provincial o municipal, entonces a veces hay que también valorar eso. Hoy por hoy Jacobasi creo que juntos, tiene un abanico de muchas posibilidades como para elegir un candidato. Sí, 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 yo creo que sí, así que bueno, vamos a seguir trabajando y vamos a ver cómo seguimos en este camino del 2019, por lo pronto tenemos un año y medio de trabajo para seguir haciendo por la gente y para la gente, así que bueno, veremos qué pasa después. Gracias, Leclero. No, a ustedes por estar acá, chicos. Arran.